Amigas y amigos de Venezolana de Televisión, bienvenidos al presente avance de la noticia. A esta hora se genera importante información y es que el gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez, fue agredido por manifestantes violentos durante la gira que realiza el mandatario regional por los 23 municipios de la entidad. Nazaret Paredes nos trae los detalles. Adelante. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en la sede de Cormetur del Estado de Mérida y queremos hacer una denuncia, lo que ha ocurrido el día de hoy, en la ciudad de Mérida, fundamentalmente en la Cardenal Quintero. En ese punto, pues, a las 4 de la tarde del día de hoy, fue incinerada, quemada una unidad de transporte de la línea a la vuelta. Eso fue a las 4 y 45 de la tarde. Inmediatamente después hubo una trifulca allí, bueno, en vista de la indignación por la quema de este transporte público de varios trabajadores del volante, pero también de algunos sectores adyacentes que están ya, bueno, con una indignación sobre este tema de esas guarimbas que mantienen algunos desadaptados allí. Y nosotros podemos ver que a esa misma hora comienzan a... Aquí vemos las personas que se apuestan en estos edificios de la Cardenal Quintero y allí comenzaron a disparar, aquí podemos observar diferentes manifestantes violentos que hacen ataques terroristas a la población y podemos ver aquí, eh, una persona con un rifle, eh, lanzan también niples, lanzan, eh, aquí lo vemos disparando y bueno, aquí también vemos diferentes personas que están apostadas en la azotea de esta residencia Aquí vemos también personas que desde abajo disparan y bueno, hoy tuvimos el lamentable deceso de un ciudadano de nombre Juan Orlando Labrador Castiblanco de 39 años de edad fue herido en el hombro izquierdo y llegó sin signos vitales al Hospital Universitario de Los Andes es trabajador de Movilnecan TV, de una cooperativa igualmente, eh, el ciudadano José Gregorio Soto de 41 años fue herido también en el hombro izquierdo eh, está en este momento estable, fuera de peligro en, eh, el Hospital Universitario de Los Andes igualmente Alcibiades Rivero de 21 años herido en el muslo derecho está fuera de peligro y Jonathan Uzcategui, de 30 años de edad herido en el antebrazo derecho producto de estas acciones vandálicas pero además de eso también tenemos varios funcionarios de la policía heridos entre ellos dos heridos por armas de fuego uno que es Penso Cruz, de 39 años de edad en el antebrazo izquierdo está fuera de peligro eh, y fue dado de alta ya eh, Ronald René Pérez de 24 años, fue herido en el pómulo derecho eh, está fuera de peligro gracias a Dios igualmente con contusiones el funcionario Diego Bravo de cuarenta, de 24 años en la pierna derecha y Pacheco John de 21 años eh, herido en, eh, por contusión en la cara entonces este es el resultado pues de esas acciones que bueno, han venido creando zozobra en el estado de Mérida y que nosotros son grupos muy reducidos debo decirlo que Mérida tiene veintitrés municipios de los cuales veintidós están completamente normal normalidad eh, eh, están funcionando normalmente sin embargo el municipio libertador que es dirigido por un alcalde en primera justicia el señor ciudadano Carlos García que está comprometido con estas guarimbas eh, eh, tenemos un sector que es el sector de las Américas y tres focos eh, donde hay personas que están armadas y que bueno están causando terror a la población eh, donde eh, fundamentalmente en el rodeo donde también falleció la compañera eh, Gisela Rubiliar en días pasados en Santa Bárbara también donde Delia Lobo falleció producto de las guayas y en la zona de la Cardenal Quintero y el Campito nosotros tenemos identificadas varias personas de esas hemos hecho ya algunas detenciones y a través de las investigaciones del CICPC a través de la policía del comandante Saluso Ramírez que me acompaña y a través de los funcionarios de la policía al cual hago un reconocimiento público por todo el trabajo que se ha hecho eh, nosotros también vamos a dar captura en los próximos días estamos seguros de todos estos vándalos terroristas que están bueno eh con acciones violentas criminales asesinas eh para ir ya desactivando estas guarimbas violentas que tienen ellos acá eh ellos siempre cada vez que ocurre un muerto ellos no lo pueden eh como no lo pueden justificar entonces siempre dicen bueno cuando matan entonces son los colectivos eh satanizando a los colectivos a los motorizados pero ahí están las pruebas precisamente como se apostan en la azotea para este disparar contra el pueblo de Mérida igualmente cuando ellos dicen saquean entonces son infiltrados y cuando los capturan entonces son estudiantes ese es todo el discurso de ellos ¿no? cuando asesinan entonces son colectivos cuando van a saquear entonces son infiltrados y cuando los capturamos entonces son estudiantes y piden libertad ese es el modo operandi que tienen ellos acá yo lo voy a dejar eh eh para que vean un video un video este donde se accionan todas estas armas de fuego podemos eso fue el día este es el día de hoy y aquí podemos observar podemos observar las acciones de de violentas vamos a observar el video acá vemos como están allí lanzando piedra al principio morteros que son como granadas además porque le meten tachuelas niples y aquí vemos disparando una y otra vez disparan ahí están con sus rifles esas son las protestas eh terroristas son las acciones terroristas contra el pueblo igualmente hoy también debemos decir que se lamentablemente eh quemaron una vivienda de una señora que trabaja en la zona educativa miembro del partido socialista unido de venezuela bueno ahí vemos también funcionarios que fueron agredidos tiro de bala también en el muslo derecho ya lo habíamos anunciado bueno estas son las acciones violentas el día de hoy registrada en Mérida quiero darle un mensaje de tranquilidad sobre todo al pueblo de Mérida esos son focos muy reducidos muy violentos hoy salieron a marchar este no llegaron a 500 personas en la ciudad todo el mundo lo rechaza todo el mundo rechazamos esas acciones violentas todo el mundo todos los ciudadanos de Mérida queremos la paz queremos la tranquilidad la concordia el sosiego el trabajo la educación y el disfrute nosotros hacemos pues el llamado estas acciones a estas personas este a todos los vecinos de las Américas que pronto vamos a estar allí como lo hemos hecho para liberar esta zona de esta de estos grupos terroristas y estamos absolutamente seguros que en Mérida reinará la paz porque nosotros somos hombres de bien hombres de paz y nosotros estamos aquí comprometidos con la paz la justicia la dignidad la inclusión y nosotros vamos a hacerlo todo por el pueblo de Mérida así que garantizaremos que la justicia va a llegar a esas personas criminales asesinas que intentan dar un golpe de estado que ya no tiene razón de ser porque no tiene ni cuerpo ni cabeza estas acciones y sencillamente sencillamente han venido pues reduciéndose a la mínima expresión cada vez que ellos se reducen que quedan menos van a ser más violentos y hacemos también una denuncia a los partidos políticos que no se pronuncian a la misma universidad de los Andes al rector de la universidad que no se ha pronunciado de la quema de la UNEFA en el Táchira de las acciones violentas en Mérida yo hago un llamado también a la iglesia hago un llamado a los sectores es decir o están con la violencia o están con la paz así que yo los llamo a que se pronuncien también hoy también yo sufrí un ataque en el vigía de algunos grupos allí bueno fascinerosos que se apuestan en los semáforos para no permitir el paso sin embargo bueno no pasó a mayores pero también tengo identificado al ciudadano bueno el hijo del alcalde de allá de Juan Peña el alcalde del vigía que lo voy a hacer en las próximas horas voy a denunciarlo ante la fiscalía para tomar acciones legales contra estas acciones violentas de estas personas que bueno vienen amedrentando arremetiendo contra el pueblo de Mérida no van a poder nosotros garantizaremos la paz la justicia y estos crímenes no van a quedar impunes se van a encontrar con la justicia con los tribunales y con la cárcel muchas gracias 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 gracias